Vámonos ¡Demonios! No debería haber revisado las poleras Cuando veamos el tipo ahí, no podemos ver la tienda Definitivamente Saludos y bienvenidos a un nuevo video sobre Wolfe's Knights Ya habíamos jugado este juego anteriormente, pero en su versión demo Y ahora ha sido lanzada la versión completa Vamos a darle a New Game y veamos como nos va Volvemos a leer las noticias para volver a estar al tanto El 5 de julio de 2001, el gran restaurante titulado Alex y sus amigos Van a abrir sus puertas de nuevo De acuerdo al actual propietario del establecimiento Ellos van a hacer una gran reapertura del lugar Y ellos están buscando nuevos empleados Para que los ayuden a reabrir el establecimiento Algunas familias están en contra de la reapertura Esto debido a un incidente que ha tomado lugar A principios del año, donde 3 adolescentes fueron brutalmente asesinados El actual propietario dice que no hay de qué preocuparse Porque de acuerdo al actual propietario del restaurante El lugar va a ser más seguro que antes Aquí a la izquierda sale El restaurante Alex y sus amigos abren sus puertas Un año después de que haya cerrado Después de un accidente que ocurrió un año antes La apertura sorprende a los residentes locales Quienes aclaman que después del incidente Que ellos no pensaban que el lugar iba a volver a abrirse Pues, aquí estamos siendo testigos de que están volviendo a abrir Vale, ¿de cuál accidente estamos hablando? Tres adolescentes asesinados Una... digo, primera noche 12 am Comenzamos Vale Si recuerdo como era la mecánica Cuando jugamos la demo Cuando aparezca aquí el tipo Hay que hacer esto Parpadear la linterna una y otra vez hasta que se vaya Vale Por aquí hay que revisar Vale Si está por aquí Tenemos que devolvernos Y... abrir esto Y seleccionar Reboot De esta forma vamos a hacer que se devuelvan Y ya no estén aquí con nosotros Si nos salto un jumpscare Vale Y tenemos que completar como las tareas Que hay aquí en la tienda Tenemos que clickear todo esto Han añadido más creo Antes no habían tantos Si, habían como 6 no más Y en la versión completa que es la de ahora Ahora han añadido muchas cosas Bueno, solamente tres Que son estas de acá Vale Vamos a esconder los tips Porque ya sabemos como se lleva a cabo esto No hay nada de aquí Aquí tampoco De hecho en las cámaras tampoco sale Nada así como peligro inminente Así que sigamos viendo el... La tienda Hay que verificar todo Como es la primera noche No vamos a tener mucha complejidad Vamos a revisar la tienda de abajo Ahora creo que se demora un poquito más en chequear Si la cosa va bien o no Mientras está ahí chequeando No podemos devolvernos Es decir, hay que saber exactamente Cuando realizar el click para chequear Vamos a devolvernos Mira tú, ella está ahí Este tipo creo que comienza a moverse Desde la tercera noche Más o menos Mal no recuerdo Y cuando veamos animatrónicos aquí parados Y después desaparecen de ahí Es porque están acá Ahora efectivamente ya no van a estar Porque no hay ninguno Y como es la primera noche No va a haber mucha complejidad Vale, volvemos a ver la tienda Si no finalizas todo esto Cuando lleguen las 6 am Tu turno se tiene que volver a completar Digo, a iniciar Desde el comienzo Hay que volver a empezar la noche actual Eso es lo único malo Ya estamos por finalizar el turno Son las 5 am La verdad es que movimiento no ha ocurrido Digo, sí, ha ocurrido movimiento Pero nada que nos vaya a poner en peligro Por ejemplo, este de aquí se ha movido Y bueno, ahora se mueve de nuevo Pero no está como cerca de nosotros La verdad es que la primera noche Como en cualquier FNAF Es como de introducción al juego Vale, finalizamos Sin ningún problema inminente Veamos como nos va la siguiente Mensaje ¿Pero qué carajo está... Eh... Ha pasado hoy? Eh... ¿Los animatrónicos se han estado moviendo Por su propia cuenta? Esto probablemente Solo debió haber sido mi imaginación Probablemente estoy demasiado cansado Está bien Tiempo de ir a casa Una buena noche de dormir Equivale a un día más productivo ¿Es cierto? Si recuerdo ese mensaje Cuando lo leímos en la demo Efectivamente Si uno duerme bien Al día siguiente El día será más productivo Iniciamos Noche número 2 Aquí ya la cosa... Me acuerdo que ya empezaban a asomarse aquí Por la derecha los animatrónicos Pero solamente dos de ellos Creo que aquí solamente hay tres Solo hay tres Que es ese de ahí La otra tipa No sé dónde está Y este como dije anteriormente Se comienza a mover Desde la noche Número 3 Si mal no recuerdo En la demo cuando lo jugamos Vamos a Chequear cada una de estas cosas Antes de que finalice el turno Ya se están moviendo los dos Mira Ya están los dos juntos aquí Vale El lobo Puedo imaginar que es un lobo Ya que el juego se llama Wolf is Night Se estaba moviendo Vale Se mueve la chica Por acá Vale Nos va a llegar Y mira se mueve de nuevo Mira tú Está aquí con nosotros Vale Nuestra primera animatrónica Junto a nosotros Hacemos reboot Es todo lo que hay que hacer Listo De vuelta a casa Le damos cámaras Vale no hay peligro El tipo sigue ahí Vale Siguemos chequeando Peluches listos Tenemos los posters Terminando este Voy a volver a revisar las cámaras Vale Back Están los dos juntos ahí de nuevo Ok Ya sabemos que la tipa se mueve Horrible de rápido Mira tú Oh Desaparece el lobo No está aquí con nosotros Muy bien Desaparecen los dos de hecho ¿Dónde estarán? Vale Están aquí Y este sigue aquí sin moverse Nos faltan solo tres cosas Aquí ¿Vale? ¿Uno? Yo creo que uno está bien Voy a volver a revisar las cámaras Vale, siguen en sus lugares Vamos de nuevo Con los ditches Finalizándolo Finalizándolo Vamos a volver a revisar cámaras Desapareció la tipa ¿No estará acá de casualidad? No Aquí tampoco Hay que tenerla en visión Vale Está a una cámara de moverse hacia donde estamos Finalizo el último Que son los banners Muy bien Y volvemos a revisar las cámaras Listo Vamos a ver Nadie Ya hemos finalizado el trabajo Que nos corresponde Mira tú Mira tú La tipa en cualquier momento entra Y están los dos juntos más encima Horrible Ok Vamos a esperar a que A ver quién se mueve primero Son las 4 am La noche igual se demora un poco en avanzar Y tiene sentido Imagino que como en la quinta noche Va a ser un poco más complejo Ya que los animatrónicos se van a mover más Y eso es un problema Porque tenemos que chequear también Listo ¿Se habrá marchado la tipa? Pero tenemos un segundo problema Tenemos al lobo aquí Ahí los manda hacia el escenario Ok Está el tipo aquí Sigue en su cámara Sin moverse Vale Son las 5 am Ya estamos por salir Después Cuando finaliza la noche Aparece otro diálogo Ya un poco más pesado Ya un poco más pesado En el sentido de que Ya se está dando cuenta Que efectivamente hay algo raro aquí Donde está trabajando No nada Ahora sí Está con nosotros Uh, dios mío Segundo completado Me asusté por el sonido Pensaba que... no sé Lo peor Pudo haber sido un jumpscare Vete tú a saber Hey Mateus Mark Aquí Solo quería llamarte Para Hacerte saber Que en tu cuarta noche Y esta Significa que Tú vas a estar más De lo usual En el establecimiento Desde que hemos llamado A un técnico Para que venga A esta localización Y queremos que tú estés Hasta que Él Este ahí Pero desde que Sabemos que te estás Aburriendo Voy a dejar los arcades En esta noche Por lo menos Tendrás algo que hacer Mientras Estás esperando Por el técnico A que llegue Oh, y María Probablemente Te va a llamar Para preguntarte Si el técnico Ha llegado Y por qué El técnico Solo para ver Si los animatrónicos Están funcionando bien Y si es posible Mejorarlos Añadiéndoles Nuevas partes Otra cosa Que eso Yo pienso Que va a ser Fácil para ti Vale Y creo que Eso es todo Que tengas una Muy buena noche Adiós Así que Nos van a poner Arcades esta noche Para no aburrirnos Mientras esperamos Al técnico Y espero que El técnico Si detecte que Estos mismos están funcionando Algo rarito No Ya que no es nada Para nada normal Que nos vengan a visitar A nuestra oficina Con una sed De sangre Vamos con los posters Primeros Después los banners Y luego revisamos cámaras Recordemos que ya Estamos en la tercera noche Es Haciendo como La dificultad media Y aquí es cuando Se comienza a mover este tipo Y si se comienza a mover Ya supone un gran problema Espera No veo a la tipa Ah Está en el escenario Desapareció el tipo de aquí Eso es un peligro ¿Alguien acá? Nadie El tipo aparece acá No lo veo en las cámaras Ese es Wolfis Vale, ya lo vi Ahí está Hay que estar muy atentos Porque ese tipo Yo me acuerdo que atacaba muy rápido Demasiado rápido Hay que ser bueno reaccionando Apenas lo mandemos de vuelta a su cámara Vamos a volver a chequear Las tiendas Sigue ahí Bueno Si se demora en avanzar Aprovecho la instancia Dos papers Vamos atrás Vale, nadie aún Acá, tampoco Ojo Ahora están los dos ahí juntos Ya no puedo ver la tienda A ver quién ataca primero Lo sabemos Caído, ok Pero no podemos ver las tiendas todavía Porque tenemos a Wolfie ahí Al lado de nosotros Muy bien Cámara Cámara Reboot Esperamos un momento Listo Demonios Ya está aquí Vale Lo bueno es que no tiene cooldown Esta cosa del reboot Así que Si llegan de forma consecutiva Pues Simplemente No habrá problema con ello Ya se está moviendo ese tipo Vamos aquí Si Si, esta noche ya está un poco más pesada Hay que admitirlo Cerramos Nadie Tampoco nadie ¿Están la cámara de acá? Parece que sí Si, recién se movió Me da el tiempo para las Poleras Las T-shirts Vamos Demonios No debería haber revisado las poleras Si, cuando veamos el tipo ahí No podemos ver la tienda Definitivamente Volvamos a intentarlo Son las 3 AM Ya apareció este tipo antes La he mandado de vuelta a su A su cámara Respectiva Y ya he terminado la tienda Ok No ha aparecido la tipa Y Wolfies también ha aparecido Mira tu desapareció El problema es que cuando desaparece No sé de dónde se va exactamente Simplemente desaparece Y ya Pero solamente resta Sobrevivir Porque la tienda ya está lista No hay nadie Un poco gay ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 4M Veamos ¿Quién aparece primero? Si la tipa está O el otro de la derecha No sé su nombre Pero se ve como un pirata Digo No es un parche Es que no tiene un ojo No es un parche Mira tú Ya está Cerca de nosotros Los dos ¿Quién atacará primero? De las formas Prefiero que ataque este de acá primero Eso no cabe duda Es más fácil Lidiar con él Nada aún 5M Nos queda solamente Una hora del juego Para salir de aquí No, nada todavía Ahí desapareció uno, ¿no? No Una pérdida de señal Más que nada Nadie Son muy tímidos ¿Qué ocurre? Sí, están los tres juntos ahí Dios mío En cualquier momento Cualquiera Cualquiera va a atacar Oh, ahí viene uno Vale Y ahora el siguiente Listo Noche finalizada Lo hemos logrado Esto va más pesada Pues si esta noche estuvo así Imagínense la que viene Va a ser mil veces peor Nuevo diálogo Está bien Esto se está poniendo cada vez más extraño y extraño Y el hecho de que hubo accidentes en este lugar Solo incrementa más y más mi paranoia Pero no puedo simplemente resignarme Sin una explicación alguna Realmente necesito este dinero para pagar mis cuentas ¿Está bien? ¿Todo bien? Solo necesitaré el primer pago Así que solo así tendré una sola semana Y cuando tenga el pago Y cuando tenga el pago Me voy a ir de este Maldito lugar del infierno Nunca me volveré a acercar al restaurante De nuevo Noche número 4 Creo que se llegaba hasta la noche número 4, ¿no? En la demo La verdad no recuerdo bien Y me acuerdo que la demo finalizaba Como en un minigame Donde controlábamos al personaje, ¿no? En un videojuego 8-bit Y nuestro personaje quedaba hablando con alguna amiga suya Ahí como en un parque en medio de la ciudad Y dicha conversa finaliza Y hasta ahí llega la demo Pues vale Vamos con la cuarta noche así sin más Revecemos cámaras Híjole Ya desapareció ese tipo tan rápido No me digas Ahí está, vale, ya Aprendimos por las malas anteriormente Vamos a esperar a que se asome primero Y después volver a chequear las tiendas Vale Nosotros Nada Ahí los vi, juntos Vale Vamos, tipazo Delante igual se demoró en moverse Tanto que dije, va Voy a alcanzar a chequear una tienda y me termina matando Horrible Ahí está Vale, y los demás no están aquí Chequeamos tienda Ya no se puede chequear dos De un solo hilo Porque podría existir un peligro inminente Vale, solamente restan uno, dos, tres, cuatro Y sin haber nadie Y el tipo de ahí ya desapareció Aprovechemos entonces aquí Vamos, solo quedan tres ¿Ves? ¿Nadie se asomó? Vale Muy bien Esperamos entonces a que se mueva Ahí está Ya está más pesado que antes De eso no cabe duda Espera, justo se perdió la señal Vale, no es nada Vamos con los posters Luego poleras Luego peluches ¿Nadie? Vale Híjole, está Wolfie ahí Y se ha movido hacia nosotros Así de rápido Vamos acá Reboot No se le ve a nadie más, ojo Ese sigue ahí La tiba no se le ve No se habrá asomado mientras Vale Cámara de nuevo Vamos con Poleras Solo queda una tienda Los peluches Vale Nadie Con lo rápido que se mueven Capaz que esté aquí No No, 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 nadie Demonios Justo iba a ver la tienda Están los dos juntos ahí Eso ya es un problema Las 4 AM Nos vamos a deshacer de estos dos Y vamos a chequear la última tienda No podemos ahora porque si Chequeamos Mientras están estos dos aquí juntos Cualquiera de los dos nos va a matar Vamos Vamos 4 AM todavía Aún me queda tiempo ¿Quién se ha movido? Vale Reboot rápido Mientras veamos a ese tipo ahí Todo bien Muy bien Listo Vale, 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 vale Híjole Vale, ahora sí Uf Pequeño momento tenso Te podría decir Listo Ahora solo resta sobrevivir Ya deben ser las 5 AM Sí No queda nada Mira, justo llega este Bien, muy bien Y el otro también está ahí Listo, CSM Lo hemos vuelto a lograr Increíble que en la tercera noche Habéramos muerto Segunda o tercera No fue en la tercera Porque ahí recién se mueve el tipo El tipo de la derecha Vale, podemos interactuar aquí Esto también estaba en la demo Alex y Chloe Se llaman Chloe Vale Sigamos adelante Esto mismo Manipulamos Al personaje nuestro aquí Que lleva una polera Con una calavera Vale Se quise a topar con la tipa que Habíamos visto en la demo Posterior a ello Ya no conocemos nada más Ella misma Ok Hey, Stephanie Hola, Hugo ¿Qué estás haciendo aquí? Solo camino alrededor En el bosque Como siempre ¿Y cómo está Mike? Él no quiso venir conmigo hoy Lo comprendo ¿Qué pretendes hacer en esos días? No lo sé No tengo nada que hacer esos días No habías dicho que ibas a dejar de fumar Primero, yo me detengo cuando quiero Y segundo, he parado unas 14 veces esta semana ¿En serio? ¿Qué es lo que vamos a hacer esta semana? ¿Sabes? Sobre ese restaurante de niños cerca del vecindario Alex y sus amigos Sí ¿Vamos a entrar a ese lugar en la noche? No lo sé, Steph La última vez que hemos invadido algún lugar Casi hemos sido atrapados Pero esta vez todo va a estar bien No te preocupes Cada vez que dices eso Siempre se torna de forma distinta Pero esta vez Yo estoy segura de que va a funcionar Lo siento Como sea ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? La misma cosa que tú Oh, y ten cuidado la próxima vez que fumes ¿Por qué? El hecho de que ambos seamos menores Si ellos te atrapan Ellos te van a tratar del carajo No te preocupes sobre ello Siempre soy muy sigilosa cuando hay que fumar ¿Pero vas a ir ahí? Está bien ¿El miércoles? Bien Voy a chequear a Mike Para ver si él acepta No comprendo por qué acepto hacer esto contigo Y lamentablemente pues Ha aceptado Nos arrojan al menú ¿Vale? Pero aquí sale Continuar Noche número 5 Me había asustado porque Que te arrojan al menú Igual como lo hicieron en la demo Te veía como algo preocupante Vale Al menos ya estamos aquí Vamos a ver la tienda Creo que alcanzamos a Inspeccionar dos tiendas Vamos con ese Ahora con este otro Muy bien Muy bien Y listo Vamos a ver las cámaras Dice de aquí ya se ha movido Pero no está aquí Si está ahí Madre mía Menos mal que reaccione bien Vale, nadie más Papeles Vamos Nadie aquí Nadie acá Mira tú Si ahora está más pesado ese tipo Mucho más que antes No cabe duda Vamos con la cuarta tienda Lo único preocupante de este juego Son las tiendas Imagínate sobrevivir Y te manden de vuelta A comenzar de nuevo Es horrible Vale Aprovechamos otro más Con los posters Y nos quedarían cuatro Muy bien Nadie aquí Tampoco acá Y aquí nadie ha asomado Espera, justo se perdió la señal Mira tú Justo apareció el tipo Horrible Ok Los demás Vale Se les ve ahí en las cámaras Las dos AM Y solamente quedan cuatro tiendas por ver Está desaparecido Muy bien Nadie más Me parece bien Quedan tres tiendas Veamos cámaras de nuevo Nadie Vale Efectivamente nadie Vamos de nuevo Quedan dos ¿Listo? Ya está Nadie lo absoluto Perdida de señal ojo ¿Dónde está Wolfis? Que raro Bastante raro la verdad Vale, pero no importa Nos queda solamente una tienda Tiempo tenemos Hay de sobra Vale, solamente esa tiba está ahí Provisamos de nuevo Nadie Vale, ahora están ellos dos juntos 3 AM Solo queda una tienda Mira Ojo con eso Ahí está Wolfis Ok Bien Nadie todavía Híjole, están los tres puntos ahí Primero este Y ahora la tipa Rápido Muy bien Muy bien Solo queda usted compadre Mi compadre el lobo Listo Y... Ya está Nadie Demonios este tipo Re pesado Vale El último Solo queda sobrevivir Solo resta sobrevivir Veamos acá Vale, 5 AM Muy bien Está Wolfie ahí Desapareció Reboot Y el otro sigue ahí Le alcanzo a ver el ojo iluminarse Se ha ido Desapareció No Sigue ahí Ahora está Chloe 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 era su nombre Dios mío Noche completa Veamos cómo continúa la historia Y si... Y si es que existe una sexta noche Dibujos Muchos dibujos Hola Mateus Voy a hacerte unas cuantas preguntas Y espero que las respondas de forma honesta ¿Entendido? Sí Deberías saber por qué estamos aquí No Así es ¿Por qué estarías aquí? Fui acusado de Vandalizar Un establecimiento de niños Y el otro Fui Atrapado Destruyendo un restaurante Y yo sepa Destruyendo o no Quizás vandalizar sí ¿Acusado? Sí Estaba intentando proteger otras personas Tú Has sido atrapado Golpeando a los animatrónicos con una palanca E intentando quemar por completo el restaurante Ellos eran peligrosos O ellos son peligrosos Que es lo mismo De su lugar no es seguro ¿Qué es lo que los animatrónicos han hecho de mal? Ellos asesinaron a esos adolescentes Estoy intentando detenerlos De que continúen el asesinato O asesinando más gente ¿Tú usas alguna droga o alucinógenos? ¿Por qué no me cree? Mire las cámaras, las grabaciones de las cámaras Todo está grabado Está bien, está bien Mejor no entrar en ese tema por ahora Movámonos hacia otras preguntas ¿Puedes decirme ¿Cómo has entrado en el lugar? He entrado a través de la puerta principal Y el otro dice He entrado a través de la parte trasera ¿No sabemos cómo? Yo creo que por la parte trasera Ya que se has vandalizado Tendría sentido, ¿no? ¿Cómo es que has entrado ahí? Tenía la llave del lugar Donde los empleados Lavan los platos Pero también es usado Para la habitación O la sala de descanso ¿Los empleados usan el lugar para algo más? ¿O solo para eso? Dentro de lo que tengo de conocimiento No, yo recientemente he sido contratado por el restaurante Lo comprendo ¿Por qué has vandalizado el restaurante? Ese lugar no es seguro No lo sé Ese lugar no es seguro Dios mío, ¿cómo cambia todo el aspecto de esto? ¿Por qué no sería seguro ahí? El lugar es peligroso Más personas van a morir ahí Yo tenía que hacer algo Cálmate Explica un poco lento, ¿está bien? Está bien Respira Y entonces habla ¿Está bien? Bien Bien Ahora habla Y ahora cómo se tranquiliza todo Los animatrónicos En el lugar Están con mal funcionamiento Haciendo que ellos ataquen a las personas Sin ninguna razón Y yo mismo he sido atacado por ellos Pero el propietario como que lo está pasando por alto Entonces tenía que entrar y darle fin a todo Solo estoy tratando de salvar personas Por favor Solo escúchame Es lo menos que quiero que hagas Pero la evidencia de la escena No dice lo mismo Pero si las cámaras graban todo Está todo allí Pero no hay grabaciones desde las cámaras ¿Qué? Alguien ha borrado el metraje Desde las cámaras En el momento en el que tú has cometido el crimen Y la policía sospecha de que tú fuiste El único quien ha eliminado Las imágenes No No puede ser No jodas Ey, cálmate Ellos están intentando Intiminarme Esos malditos hijos de P Cálmate Mateus Lo lamento Yo dudé La policía está aún investigando el lugar Si todo lo que has dicho Es verdad La policía se va a enterar Y tú vas a ser libre Y todo va a terminar bien Bien ¿Está bien? Estás en lo correcto Bien Por ahora Hemos finalizado aquí Si la policía tiene algunas Actualizaciones En el caso Te los haré saber Bien Nos vemos en la próxima oportunidad Mateus Hasta aquí llega el juego Mira tú Vienen los respectivos créditos Nada mal Los hemos disfrutado Gracias por jugar Continúa Continúa Imagino que es Querrá haber dicho Continuará Será que la historia continúa Vamos a ver otras actualizaciones del juego más adelante Según entiendo ese mensaje Vamos a extras Animatónicos Tenemos a Chloe Y a Tyler Según Pienso yo Como fueron tres Los adolescentes Que fueron asesinados ahí Será que el alma de cada uno de ellos Estará encerrado en nuestros animatrónicos No? Creo yo Jumpscare Está el de Alex Está el de Chloe Es que se mueve mucho esta pequeña Bueno no es pequeña Y Tyler Se llamaba Tyler ¿Vale? Fanarts Tomimas Arthur Block Estos son Fanarts Hechos por Algunos fanáticos De la entrega Son unos poquitos Y por último tenemos La Custom Night Y listo Hasta aquí estaría llegando Este vídeo Lo hemos logrado Si te ha gustado Déjame tu like Y suscríbete Para que nos veamos En un próximo vídeo Cuídense y que tengan un excelente día